El productor Pedro Torre niega que haya firmado o negociado para ser el realizador de la bioserie de El Baster Gordillo tal, y como lo confirmó el periodista Carlos Loret de Mola. Yo también me enteré por él, pero no estoy enterado hasta el día de hoy, dijo al ser cuestionado sobre el proyecto. Sin embargo, el creador de los videos clásicos de Luis Miguel como la incondicional, no descarta hacer el trabajo si alguien llega a ofrecérselo, sí, claro, me encantaría hacerla, así como la de muchos otros personajes de la política de nuestro país. Hay mucho que contar ahora que se estrenó la serie del 2 de octubre, Un extraño enemigo, ya que se está abriendo una nueva etapa de México de donde se habla de muchas verdades. Pedro Torres quien tenía planeado hacer una serie sobre la vida de Luis Miguel, proyecto que se truncó, luego de que el cantante le informó de su proyecto con Netflix, dijo que la historia del cantante da para más de dos temporadas. Mientras tanto, Torres está en la preproducción del videoclip navideño de Manuel Jingle Bells.